¡Combate! Todos los poderes, los poderes de Renatito Entonces bueno, hemos hecho el mejor esfuerzo Esperemos que podamos ganar para ver si él se lleva la inmunidad O me la llevo yo y poder salvar a alguien de mi equipo O él también poder salvar a alguien de su equipo porque él ya se salvó Lo importante es que hagamos un buen show y a toda la gente le guste Y podamos ganar y así salvar a uno de nuestros compañeros ¡Ay Dios mío! Este acuadán va a estar reñidísimo ¡Esta noche es la peor, la peor! Living a teenage dream The way you turn me on I can't sleep Let's run away and ¡Combate! ¡Combate! How can you see into my eyes Like open doors Leading you down into my core Will I become so numb Without a soul Your spirits sleeping So long Until you find That really Is there Wake me up Wake me up inside Wake me up inside Call my name Save me from the dark Wake me up Because my bloods are on I can't wake up Before I come under Save me Save me from the nothing I've become ¡Gracias! 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 ¡Fanny Garcés y Pedro Figueroa! ¡Impactante coreografía de Fanny Garcés! ¡Hugo Guerrero, coméntenos usted qué vio! Vení de casa bonita, un gusto de verla, a los tiempos que me invitan. El gusto es mío, está su casa, siempre bienvenido. Gracias, yo lo sé, un beso. Chicos, felicitaciones, bonito, excelente trabajo. Me imagino que tú eras el cuervo, ¿no? Que acompañaba a Maléfica, sí. A pesar de ese resbalón, sin que un resbalón es una caída. Lograste superar, lograste salir, muy buenos trucos. Buena fusión de los aros, ¿sí? Muy buenos bits en el agua, esos trucos que hicieron. Muy buena fluidez de parte de los dos. No se vio forzado ni mecánico. Los felicito, muy buen trabajo, ¿ah? Yadira Ramón. Chicos, ahora tienen que comprender por qué es nuestra exigencia. Ya ven, ustedes hicieron un lindo trabajo. Los dos se complementaron como pareja. Los trucos, estos fueron los trucos más difíciles de toda la competencia, de todas las participantes. Ustedes lo han hecho y lo han hecho medianamente bien, decentemente. ¿Qué es lo que uno pide? Cuando uno no es bailarín, lo único que pide es que lo hagan decente, con unas piernas estiraditas, con unos brazos colocados. Y es lo que ustedes han hecho. Ustedes son la prueba del resultado de lo que se puede hacer. No siendo bailarines, gracias a que nosotros hemos exigido, ustedes han cumplido y han sido lo mejor. Excelentes comentarios hasta el momento para Fanny Garcés y Pedro Figueroa. Pero nos faltan también las observaciones. Chicos, cerramos con broche de oro, cerramos así. Muy bien, excelente trabajo. Me encantó la interpretación de Maléfica. Eso es interpretar, me encantó. Los dos estuvieron a la par, un elemento nuevo, los aros. Yo creía que solamente iba a utilizar uno, pero lo utilizaron los dos perfectamente bien. Los trucos en el agua me encantaron, muy difíciles. Si es mejor lo que he visto a la vez anterior, pues esto fue lo re mejor que he visto. Entonces, gracias. Fantástico, muy bien. Pedrito y Fanny. Me he quedado hasta sin voz de estas bellas coreografías. Que pasen por favor todas las parejas del día de hoy. Que pasen. ¡Ay, no, que me guste! ¡Ay, no, que me guste! ¡Ay, no, que me guste!